Bueno, estamos con Carlos Giorgi aquí en las instalaciones del Hipódromo Municipal, flamante casa de la nueva edición de la fiesta de homenaje al caballo. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Buenos días, Omar. Bueno, un poco esta nota ya la estuvimos el otro día charlando con el Intendente. Ahora lo que queremos es, aquellos que nos siguen a través del programa de televisión, ubicar un poco a la gente que va a venir, o sea, los artesanos, los pilcheros, la gente con las cantinas, digamos, la distribución del lugar, o la gente que va a venir caminando en auto, un poquito la explicación de eso. Bueno, empezamos por el lado de las cantinas. La parte que ya está el edificio del Hipódromo, la parte de lo que era el comedor, las parrillas, las galerías que iban a las casillas de remate, a la boletería, bueno, todo ese sector va a estar ubicado, va a tener cantinas. Y después, en la parte de enfrente, a lo que es el costado del escenario, el costado derecho, vamos a tener toda una lista de cantinas también. Para lo que sería el abastecimiento de esas cantinas, distinto a lo que era en la sociedad rural, hemos hecho unos caminos por dentro del lote, donde van a tener el acceso a la provisión de, desde todo la reposición de los elementos, pegados a la cantina, tanto sea de un lado o del otro, van a tener habilitado lo que es la reposición, justo atrás de cada cantina. O sea, que va a ser más fácil, digamos. Creemos que sí, que va a tener más agilidad la gente para hacer la reposición de lo que es mercadería y todo lo que le haga falta. Después tenemos este sector, que es la parte donde no está arbolada. Tenemos la parte de los pilcheros, que tiene aproximadamente 120 metros de largo. Y después tenemos tres filas de artesanos que van a estar con su pasillo, su iluminación y todo como corresponde, en el mismo sector. Y en este rincón, acá, donde están los hierros para armar la carpa, va a ser la parte de los emprendedores. Como es costumbre, cada lugar va a tener su tablero con corriente, sus cosas. Lo que sí, vamos a tener que limitar algunos usos. Por ejemplo, el tema de las pavas eléctricas. Lo que pasa es que, el tema, lo quiero aclarar, aprovechar y aclarar, que yo dije que evitemos el consumo de la pava eléctrica. Una pava eléctrica consume tres freezers. Bueno, entonces, sería, o sea, que invirtamos los que van a vender el agua caliente, invertamos en una garrafa, ponemos un mechero y nos ayudan. El año que viene vemos qué es lo que pasa. Nosotros creemos en lo que DERN nos puede proveer, nosotros de energía y todo. Pero, tenemos que tener un cierto límite a lo que ellos nos dan. Por la distancia de los transformadores, por las líneas, por todo eso. Entonces, el tema de la restricción de la pava eléctrica, por este año lo vamos a hacer. Vemos qué pasa el año que viene. Está bien. Bueno, veíamos también, cuando llegábamos, que se está haciendo una entrada, podemos decir, para la gente que va a venir caminando, que no se choque con los que van a entrar en autos. O sea, la parte de la gente a pie, que va a venir, entra por la esquina, hay una diagonal, que va a estar todo iluminado, con bancos, todo ornamentado. Llega a un paso de la pista, y de ahí viene derecho a lo que es la fiesta. Bueno, todo ese sector va a estar la calle iluminada, bien señalizada y todo, para la gente que esté caminando. Para las motos y autos, va a ser la entrada normal al hipódromo, por la tranquera de la mitad del camino, y va a llegar directamente a lo que es el estacionamiento. Desde, o sea, todo lo que es el monte del hipódromo, más el campo despejado hasta el estudio de entrada, eso va a ser todo estacionamiento. Ahí calculamos que podemos meter alrededor de 2.000 autos. Entonces, está bien, vamos a pedir la colaboración de la gente que viene, que trate de acomodarlo bien al auto, aunque va a haber gente que lo va a estacionar, pero va a haber algún momento del día que va a haber mucho ingreso. Entonces, a lo mejor la gente no va a dar abasto, pero tengamos todo un poquito de voluntad, de colaboración, y acomodar el auto bien. No dejarlo cruzado, dejarlo muy adelante, muy atrás, y no respetar la hilera donde va. Está bien. Otra de las cosas es para la gente, o sea, los que vienen con camiones, con los caballos, para el desfilo, para participar en las destrezas criollas. Bueno, te digo, en la esquina, viene a ser, cuando uno baja del Chúcaro, para que se oriente la gente, del Chúcaro, de la Ruta 7, en la esquina del Hipódromo, ahí hay una tranquera, que es uno de los accesos para lo que son camiones, carros, trailer, todo, y el mismo acceso también para los repositores de las cantinas. Hay un camino marcado que va hasta donde están los cargadores. Otro de los caminos es, en la entrada frente a la antena de la TDA, que va, justo a la antena de la TDA, hay otro camino, que también van a entrar, los camiones, trailer, todo lo que sea, para descargar animales, gente que quiera acampar, que otros años venían gente a acampar, y todo, va a tener el lugar ese para, todo para la, la descarga de los animales. Enfrente a esa parte, contra la pista, se están armando los corrales, para poner todos los animales, todos los que vienen el día sábado, o el día viernes, y sobre también ese costado, que hay un camino, realizado que une, o sea, las dos entradas, se va a organizar, o sea, se va a armar la parte del desfile. Bien, y el comedor para la gente que desfila, o sea, que el fuerte es el mediodía del domingo. Bueno, lo que sería, entre la boletería, y la rotonda, de exhibición de los caballos, cuando hacían las carreras, ahí se armó un lugar, para lo que es el comedor, de los paisanos, nosotros le llamamos, que la gente que viene a desfilar, y eso, se arma ahí. va a estar con media sombra, los costados, para evitar algún, algo de viento, y algo de eso. Un estilo de lo que pasa en Alberti, con la fiesta del Cordero, ¿no? Una cosa así. Exactamente, nada más que acá, vamos a tener también cerrado al costado, el Alberti es abierto, bueno, acá lo vamos a tener cerrado al costado, para, una es para mejor organización nuestra, de la gente que tiene que ingresar, y otra, para el tema si hay viento, o algo de eso. Bueno, Carlito, toda una experiencia esto, ¿no? Yo digo, es como lo hablábamos con el intendente el otro día, ¿viste? Cuando vos alquilás, y vas de un lado a otro, y un día decís, bueno, me voy a mi casa, y lo armás, querés meterte, seguramente, o no, puede surgir algún error, pero vamos a aprender para el próximo año, ¿no? Eso lo hablamos con Pablo, con Daniel, lo hablamos, venimos, miramos, acá lo cambiamos acá, ponemos acá, vemos, bueno, y creemos que esta es la mejor forma, cuando esté la fiesta y todo, ahí vamos a ver, no, los artesanos para un lado, los artesanos para el otro, la cantina para un lado, el camino del otro lado, descargamos de acá, descargamos de allá, y lo dejaremos como opción a cambiarlo para el año que viene, y veremos, lo mismo nos pasa con el tema de la energía nuestra, Edén nos dice que nos provee una cosa, el municipio hizo un esfuerzo bárbaro de comprar todas las luminarias LED, todas las luminarias bajo consumo, todo para poder darle más, lo más que se pueda dar, digamos, a la institución que tiene la cantina, entonces, vemos, ¿qué pasa? nos sobra energía para el año que viene, bueno, el año que viene, en vez de tres frisos, pondremos cuatro o cinco, pondremos la pavita, pero este año, estamos, es como... con agua entre todos, claro, hacemos un esfuerzo entre todos, yo creo, o sea, no va a ser muy distinto, a lo que veníamos haciendo, porque allá también estábamos limitados, en el pueblo con la energía, entonces, creemos que acá, o sea, lo vamos a hacer de la misma situación, con la misma, digamos, funcionabilidad y todo, pero bueno, vamos a ver, el año que viene, algún error le vamos a ver, seguro, seguro que no le vamos a poder pegar a todo, pero, la idea es hacerlo todo lo mejor posible, le ponemos toda la buena voluntad y las ganas, creemos que sí, que nos va a salir bien. Seguro que sí, todo tiene que ver también con el poco tiempo que se desarrolló todo esto, ¿no? Carlito, el último, quienes vinimos, aquel, creo que no sé si fue un sábado, me parece, la primera vez a ver, para tomar la decisión, que vinimos junto al intendente, si se hacía acá, en el poli y demás, y ver hoy las instalaciones, digamos, hace dos meses atrás, y ver hoy esto, es para destacar todo el laburo que han hecho la gente, bueno, que está a cargo tuyo, de Pablo, de Hugo, ¿no? Mirá, cuando se decidió de hacerlo acá, yo creo que no hubo uno que dijo, no, no lo hacemos, todo, desde el empleado que entró ayer, hasta el funcionario más alto, todo le pusieron ganas, le buscaron la vuelta, a conseguir cosas, a buscar, todo, todo, alguien puso algo para hacerlo, y eso fue fundamental, las ganas de la gente, de tanto del empleado, nuestra, lo que es, de todo, decir, no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo, no podemos fallar con la fiesta, bueno, y le ponemos todas las ganas, bueno, algo le vamos a encontrar, pero bueno, es así. O no, o no, vamos a ver, está bien, esperamos, solo resta mirar para arriba, yo decía hace un ratito, si nos toca dos días como el de hoy, me parece que va a ser fundamental. supuestamente, si el servicio meteorológico no le erra, va a estar fresco, pero sin lluvia, bueno, eso es importante, si no erramos, vamos a tener el día tres o cuatro, alguna lluvia, posiblemente este fin de semana, o lunes o martes tengamos alguna, y después no tenemos más, así que, bueno, si, todos estamos, un poco más le pedimos que haga el servicio en medio de 15 días, el meteorológico, el pronóstico atendido, que lo haga dos meses, para ver si no le erra, viste, pero esperemos que no le erre. Bueno, Carlito, gracias, y una notita de color, me acaba de joder, digamos, de alguna forma, el blooper que íbamos a tener, porque había la erra, te sacó la abeja, que ya estaba a punto de picarte, iba a ser un blooper, pero bueno, viste esas cosas. Lo que pasa es que viene a buscar cosas dulces. Gracias Carlito, nos seguimos viendo. Gracias a ustedes, bueno, uno por difundir todo esto, lo que hacemos y todo, y poder que la gente se entere, que venga, y que también le ponga un poco de ganas, para que salga lindo esto.